Yo me pierdo en tu mirada cada vez Cuando tú me miras con tus ojitos de miel En verdad me tienes bien hipnotizado Quiero sentir tu presencia a cada rato Te pido que me abraces fuertemente Solo tú y yo hasta el final de la muerte Tus caricias me quitan lo estresado Solo tú me entiendes por eso yo a ti te amo Y cuando me besas eso sí me hace sentir Que puedo bajarte las estrellas Y de una vez también bajarte toda la luna No aguanto estar un día sin tu carita Bien obsesionado estoy sin duda Bebé quiero compartir toda una vida entera Ya te vas chiquitita Como Iván Con Don Pedro Tu juro es la hoja Yo disfruto cada momento contigo Sea poca cosa solo que sea contigo Iluminas todos mis sextos sentidos No me importa lo de afuera por dentro es motivo Para ser Ir amándote siempre mi vida No soltaré tus lindas manitas Todos nuestros momentos quedarán en mi alma Siendo que ya te sientes que ya no te quiero más Te aseguraré nadie comparar Tus besos, tus caricias, mucho menos tu mirar Música Gracias por ver el video